Me acabo de enterar ahorita, yo me acabo de enterar ahorita, creo que nosotros no nos enteramos, creo que mis papás tampoco se enteraron, pero no, está muy bien, él está muy bien. Oye, y la parte con Fabi y de tu hermano, que había una relación, ¿no? Eso nunca sucedió, ella tiene pareja y él tiene pareja, pero la verdad es que ha sido un chisme muy chistoso, para mí siempre lo molesto con eso. Sí, muchas gracias. Gracias, con la uno. Ah, con la uno. ¿Qué rico? ¿Cómo estás? Aquí, por favor. ¿A tu lado? ¿A su derecha? ¿Este? ¿Y a este lado? ¿Este lado? En su lado izquierdo, yo creo que hay que bajar aquí. ¿Qué rico? Hola, 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 hola. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.